Siren el último tiempo Vamos, 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 se vienen las multis ¿Por qué iba a mentir? Destino final, destino final Ya estoy acá, no me voy a hasta ver por lo menos 300 lanzadas Uhhh... 300 lanzadas Yo veo sin miedo en el título Sin miedo, eh Oh, ese booty que feo es Uy, ese booty se va a ir Porque ahí va a entrar un dupe Ahí va a entrar lo que pasa Otra vez SR todavía Neo, pon el booty de cofre que es mejor No, yo solo voy a lanzar una multi No, 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 150 ¿Qué? No, no, no Me quedan dos giros y la gratis Dos giros y la gratis ¿Todavía que te van a regalar 100? Que sí, que sí, que lances Venga, va Que termine el step Que termine el step Y luego hablamos, ¿no? Ahí está, claro, ahí está Neo, como te salga, ya no lo puedes agradecer ni a todo el mundo Joder, tío Mira esa pintaza Mira, mira, mira Que gray, caldito Se viene Se está marcando el milagran Se está marcando el milagran Se está marcando el milagran Se viene, eh Se viene, se viene, eh Se viene, se viene, eh Marca tú un milagrancha Mira el nakanishi No estoy en los nakanishis Me quedan dos y lo dejo Vamos a ver si podemos sacar a Gino Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 caldo Hostia, mira, uno de mis fea acaba de sacar el nukebasa Me cago sin muerto el like, ¿por qué me hablas? No, no, que coeds 大家都 Confetti Ojo Ojo Con recuerdos Con recuerdos Otro Otro Está oculto, tiene que haber Se rompe otro Se rompe otro Se rompe se rompe sabes que me tienes que hacer caso siempre me dan igual 266 me dan igual 266 diciéndote que lances y mira mira efe bueno madre mía que sacada como no dan más caso nunca más bueno ya pero mínimo que lance el resto ya no tiene nada que perder ahora por robson 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 si claro ya ya te esta calentando que si escudo 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 ordena tu inventario si la verdad es que deberia bueno gente vamos por robson que es creo que es el 3 step son 3 step te van a dar 100 te van a dar 100 que van 120 likes en dos cuentas sacaste las cosas que necesitabas entonces estas de suerte es que este banner es horroroso tío es que este banner es horrible si es el unico banner donde vas a sacar a robson así que es simple ah bueno yo la verdad es que con jeno estoy muy contento la verdad si si de verdad que te quiere decir de que te quiere decir es robson o no yo no como ever dale dale no por razón dale te van a dar neos pero si van a llegar 100 no llores tanto neos tiene razón el jose hoy uy 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 ojo neo me con tu burtoso como se que salga entro o el pierre o robson uff el arco iris los rachitos del arco iris Ojo, la churri Robson, por Dios ¿Te imaginas que se ve eso? No, Robson ¡Ay, vale! Bien, 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 bien Me busté al Snyder, no está mal ¡El peor, pero bueno! Completo mi última cohesión roja, creo Ah, no, ya la tenía, ya tengo cuatro cohesiones Tenía tres, bueno, me viene bien No está mal este Margus, ¿eh? No es bad, te ha salido uno del banner Uno del banner, coño, está bien, me gusta Uno del banner, joder, uno del banner, hostia, está bien Encima busté al Snyder, o sea, me lo puedo poner Es una cohesión, las cohesiones siempre son bienvenidas Con que no te salga Pierre todo bien, ¿eh? Con eso estaremos satisfechos, Neo Yo es por lo menos... Sí, sí, has cumplido, has cumplido ¿Ves como cuando se le trata bien al Neo lo cumple? Uff, que salga Robson No lo presionamos ni nada Tratar bien, pero si lo amenazamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Copitos de nieve! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Aaah! ¡Aaah! La última, mira el Novita R, tío Tú tienes 200 espectadores, Neo Ya ves, bro Y hoy por la mañana también había más de 200, ¿eh? ¡Buah! ¿Cómo cambiaron a live, eh? Yo me acuerdo de cuando éramos 30 o 40, recién ¡Ay, ay, 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 ay! No sé si esto es bueno o malo ¡Ujo! ¡Es bueno! ¡Aaah! ¡Troleíto de clavo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué asco! Bueno, bueno, te llevaste el Margus Bueno, me gustó el Schneider ¡Ojo! Cuidado que el Schneider puede quedar muy tocho, ¿eh? ¡Aaah!